Vivo, Eucaristía Sagrada 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 Eucaristía palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Y hoy domingo, Día del Señor, en la solemnidad de la epifanía del Señor, glorifiquemos a Dios cantando. Gloria, gloria a Dios en el cielo Mi paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Señor, tú eres nuestro Padre, Dios del cielo, mi potente, te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, tu paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, tu paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, Señor. Tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tu paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, tu paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor. A los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito, a los pueblos gentiles, por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías Levántate. Levántate, brilla Jerusalén que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti. Y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora, levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos, entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando bulquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madian y de Efa. Vienen todos de Zabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar el gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsís y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Zabá y Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que aclamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. Ya que se me dio a conocer por relevación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos. Como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor! ¡Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judea no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente que hay del niño y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo Ellos después de oír al rey se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron Después abriendo sus cofres le ofrecieron regalos oro, incienso y mirra Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes se marcharon a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, queridos cristovidentes Hoy celebramos una solemnidad muy especial en este tiempo de Navidad que es la epifanía la manifestación del Hijo de Dios la manifestación del Señor ¿Qué significa esta fiesta? Esta fiesta significa que el Señor Jesús en todas las condiciones en todas las situaciones propias del nacimiento se manifiesta como el Mesías como el esperado como el Hijo de Dios y aquí vemos unos signos unos elementos que nos ofrece la Palabra de Dios que nos ayudan a comprender el significado de esta fiesta hay un primer elemento que nos presenta el libro de Isaías en la primera lectura y es el signo de la luz de la luz de la luz que brilla y en la Palabra de Dios nosotros con frecuencia encontramos ese lenguaje donde se oponen cosas por ejemplo la luz y las tinieblas entonces ante una situación de tinieblas ante una situación de oscuridad se presenta la luz la luz que rompe con la oscuridad la luz propia es una propia representación de la manifestación del Señor cuando nosotros en la Palabra de Dios encontramos el signo de la luz lo encontramos siempre haciendo referencia a la presencia del Señor y eso es un primer elemento de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías como el Salvador Él viene a ser la luz para guiarnos a nosotros y para romper las situaciones de oscuridad y de tinieblas que tenemos en nuestra vida entonces ahí hay un primer signo y ahí viene también una primera pregunta mis queridos cristovidentes ¿hasta qué punto nosotros vivimos en situaciones de oscuridad y de tinieblas? una situación de oscuridad de tinieblas es cuando vivimos en conflictos en nuestra familia cuando nosotros nos dejamos llevar por la ansiedad cuando nosotros nos dejamos llevar por la desesperación cuando nosotros nos dejamos llevar por el pesimismo entonces se convierten en situaciones de tinieblas cuando yo vivo peleando con todo el mundo como decimos popularmente cuando yo me convierto en un fosforito ay y entonces yo reacciono y me pongo rojo y bien rojo y hago malas miradas y mala cara y entonces peleo con todo el mundo hasta con mi propia sombra ahí puedo estar generando situaciones de tinieblas y de oscuridad y cuando yo me dejo guiar por el Señor el Señor se convierte en esa luz que rompe esas situaciones de tinieblas y de oscuridad cuando tú te dejas guiar por el Señor como que tú te vas aplacando tú te vas serenando te vas tranquilizando en tu vida entonces ahí hay un primer elemento mis queridos cristovidentes de esta manifestación del Señor el Señor como luz un segundo elemento que es muy importante también la manifestación del Señor nos permite a nosotros vivir en fraternidad y en unión eso es lo que genera la manifestación del Señor rompe con las divisiones que hay y ese es el mensaje del apóstol San Pablo en la segunda lectura en la carta a los Efesios que nos dice que nosotros gracias a esta revelación del misterio gracias a la venida de Jesucristo al mundo nosotros también podemos participar como coherederos del mismo cuerpo y de esta promesa de la salvación eso que quiere decir en otros términos mis queridos hermanos que gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo gracias a este gran misterio de la encarnación y del nacimiento de Jesús nosotros podemos hacer parte de la familia de Dios y como hacemos parte de la familia de Dios estamos llamados a vivir en la unidad en la fraternidad unos con otros por eso la manifestación de Dios en nuestra vida nos va a mover a la unidad a la comunión con nuestros hermanos eso es uno de los frutos de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo Jesús que se manifiesta como el Mesías como el Salvador y que viene a traer la unidad viene a traer la paz yo lo he mencionado en varias ocasiones que ese es uno de los frutos propios de la acción del Espíritu Santo también en nuestra vida la unidad cuando tú sientes que en tu vida hay divisiones como que cada uno coge por su lado como que nos dejamos guiar por el individualismo uy eso es una señal de que ahí no hay una acción de Dios propia acción de Dios mi querido Cristo vidente es precisamente la unidad vivir en unidad vivir en fraternidad y ese es uno de los rasgos precisamente de la manifestación del Señor el Señor se manifiesta en tu vida se hace presente en tu vida mi querido Cristo vidente para regalarte la unidad y regalarte la paz y un tercer rasgo una tercera característica de esta manifestación de Jesús es precisamente la humildad la sencillez y la humildad no es la manifestación del poder humano no es la manifestación de la lógica y de los criterios humanos porque vemos en el evangelio de hoy en toda esta escena de la visita de los reyes magos un contraste mis queridos cristovidentes vemos por una parte la opulencia el derroche la riqueza del rey Herodes y el buscando mantener ese nivel esas seguridades temporales mis queridos cristovidentes pero por otra parte vemos un contraste profundo en el nacimiento de Jesús porque Jesús no nace buscando las seguridades de este mundo ¿cuáles son las seguridades de este mundo? la seguridad del poder la seguridad del dinero la seguridad de la fama y del reconocimiento eso es lo que a veces nosotros buscamos mis queridos cristovidentes a veces el ser humano se deja guiar por esos criterios entonces ¿quién es el poderoso? el que tiene un cargo importante el que tiene un título importante el que tiene mucho dinero el que tiene mucha fama el que tiene mucho reconocimiento que tiene muchos contactos muchas influencias para nosotros ese es el poderoso en cambio el nacimiento de Jesús en pobreza en un pesebre en humildad en medio de la sencillez absoluta nos muestra a nosotros que la grandeza de Dios no se da de acuerdo con los criterios humanos sino que la grandeza de Dios se da precisamente en medio de la humildad y la sencillez por eso estos sabios estos magos no están buscando un personaje importantísimo en el sentido de lo humano quien tiene ejércitos quien tiene riquezas quien tiene palacios sino que ellos se dejan guiar por un signo que es el signo de la estrella y la estrella los va guiando y se aparece esa estrella y los va llevando y la estrella para en un lugar donde hay un niño recién nacido un niño humilde esa es la manifestación del amor y de la misericordia de Dios Dios que se hace presente en nuestra vida mis queridos hermanos a través de la sencillez de la humildad eso quiere decir mis queridos cristovidentes que estamos llamados a desapegarnos a soltar nuestros apegos a soltar el apego al poder al tener a la fama y al reconocimiento para que podamos abrir los ojos y reconocer en lo sencillo en lo humilde el amor de Dios esa es la manifestación de nuestro Señor esa es la epifanía esa es la solemnidad que estamos celebrando en el día de hoy mis queridos cristovidentes una solemnidad donde se nos llama a soltar los apegos a soltar las dependencias de este mundo para reconocer en lo sencillo en lo pequeñito la humildad el amor y la misericordia de Dios esa es la manifestación del Señor el Señor que se hace presente en tu vida a través del amor y de la misericordia pidámosle a nuestro Señor que nos conceda esa capacidad de reconocer el amor de Dios presente en nuestra vida el amor de Jesús a través de la humildad a través de la unidad y a través de esa luz que nos guía por nuestro camino gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo los invito mis queridos hermanos a que juntos renovemos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Amén Gracias amado Padre Celestial por tanto amor al enviar a tu amado Hijo para ser nuestra luz confiados en su resplandor oramos diciendo Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre y en todos sus miembros camino y luz para todos los pueblos oremos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros por los gobernantes para que sus decisiones busquen en el camino que conduzcan a la paz y a la justicia oremos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros por los hombres de todas las razas religiones y culturas para que movidos por la luz de Dios caminen hacia Cristo plenitud de la verdad oremos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros oremos por los enfermos y por cuantos luchan y sufren sin esperanza para que se les manifieste el amor de Cristo y les conforte en la prueba oremos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros por todos nosotros para que la luz de Cristo invada cada momento nuestras vidas y caminemos seguros hacia la meta de la perfección cristiana oremos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros en un momento de silencio coloquemos en las manos de Dios nuestras intenciones personales decimos todos Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros Señor que tu luz permanezca siempre en nosotros Señor gracias por tu entrega y por tu amor por ser nuestra luz y nuestra guía que tu palabra sea siempre vida en nosotros tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén continuemos con nuestra celebración vamos 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 pastor sin tu vamos 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 a beller y veremos todos al Dios del amor que entre reyes del oriente que entre reyes del oriente te dirige al portal vamos 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 pastor chico vamos 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 a beller y veremos todos cambios del amor con el perfume oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia te rogamos Señor que mires propicio los dones de tu iglesia que no te presenta oro incienso y mirra sino aquel que por estos mismos dones se manifiesta se inmola y se da como alimento Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque revelaste hoy en Cristo para iluminar a todos los pueblos el misterio de nuestra salvación y al manifestarse Él en nuestra carne mortal nos renovaste con la gloria de su inmortalidad por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, 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 santo santo es el Señor que el Señor y el Señor y la arena que está lleno de ti ojalá 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 los ángeles cantan ojalá 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 los ángeles cantan ojalá 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo eterno como tú en la gloria Se manifestó en la realidad de nuestra propia carne Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Vamos a cantar con fe y esperanza Amén Miestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga yo, venga tu reino y haga ser tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, cantos con nuestro amor, de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. A los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Más librenos de todo mal, Padre nuestro, perdonanos. Más librenos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Démonos un gesto fraternal de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Hermanos y hermanas Este es Jesucristo el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Vimos su estrella al oriente Y vinimos con regalos a adorar al Señor Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas para la vida eterna Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte una vez más Ya que ahora no lo puedo hacer sacramentalmente Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya hubieras venido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que vuelva jamás a apartarme de ti Amén 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 Gracias. 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 Oremos. Que tu luz nos disponga y nos guíe siempre, Señor, para que contemplemos con fe pura y vivamos con amor sincero el misterio del que hemos participado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Consagremos nuestra vida a la Santísima Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero agradecerles, mis queridos Cristovidentes, la participación en esta Sagrada Eucaristía, aquí desde nuestra parroquia, el Santo Cristo en Fontibón. Ya es una costumbre que se nos está haciendo muy bonita de poder celebrar la Sagrada Eucaristía desde esta parroquia en la que precisamente estoy cumpliendo dos años en mi servicio pastoral. Qué bonito, qué bonito que podamos unirnos en la oración, en la celebración de la Eucaristía. Gracias, mis queridos Cristovidentes, por sus oraciones, por estar unidos espiritualmente, conectados espiritualmente, pero también gracias por sus ofrendas y donaciones. Ahí en pantalla aparecen todas las maneras como ustedes nos pueden ayudar económicamente también para seguir con esta obra de evangelización. Esa es la tarea de Cristovisión, ofrecer un camino de evangelización para anunciar a Jesús, Jesús que se manifiesta, Jesús que se hace presente en medio de la humanidad, el amor de Dios hecho carne para todos nosotros. Y la pregunta es, y tú mi querido Cristovidente, qué le vas a ofrecer, cuál es tu oro, incienso y mirra, cuáles son tus regalos al Señor. Qué bueno que nos podamos unir todos para esta obra de evangelización. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Con la protección de María Santísima podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Continuemos con la programación de Cristovisión, Viendo el Mundo con los Ojos de Jesús. Amén. 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 No sin vida, en el pan y el vino, alimento vivo, en Eucaristía. Sagrada Eucaristía ¡Feliz y bendecido año 2021! Les desea Cristo Visión, que en este nuevo año, todas tus metas y propósitos se cumplan de la mano del Señor. Las normas de aseo y las normas para cuidarnos. ¿Recuerdan esa promoción? Precisamente fue cuando empezó toda esta aventura que hemos vivido, que nos ha cambiado tanto la vida. Pero una promesa sí hemos cumplido y yo le doy gracias al Señor Jesús por esa promesa que hemos cumplido. Que los íbamos a acompañar siempre y los seguimos acompañando. Gracias a ustedes por ayudarnos y convertirnos en el medio católico a nivel nacional de mayor difusión en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, le siga colocando en su corazón el deseo de colaborar y de apoyar esta obra. Nuestro compromiso sigue vigente. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. San José, casto esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristovisión desea invitar a toda la familia a compartir del nuevo programa, Corazón de Padre. Un espacio dedicado a San José. Gracias por tu aporte porque con él seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y recuerda.